¿Qué onda chamacos del demonio hoy veremos por qué el agua de mi acuario se pone blanca, turbia, verde y en algunas veces amarilla, si lo quieres saber quédate viendo el vídeo. Aguas blancas o grisáceas en el acuario, si el agua de tu acuario adquiere unos tonos blanquecinos o grisáceos, se puede deber a los siguientes factores, residuos de grava, si el agua está turbia, inmediatamente después o al cabo de una hora o dos de llenar el tanque, probablemente se deba a que la grava no está suficientemente lavada, drena el tanque y enjuaga la grava hasta que el agua corra, clara, eso debería resolver el problema, componentes disueltos, si el lavado de la grava no resuelve el problema, la siguiente causa más probable de agua turbia en un acuario que se acaba de llenar es un alto nivel de componentes disueltos, como fosfatos, silicatos o metales pesados. Si analizas el agua, probablemente encontrarás que el pH es alto, alcalino. En estos casos, el tratamiento del agua con acondicionadores suele resolver el problema. Otra opción, que tiene muchos beneficios más allá de resolver el agua turbia, es usar agua de osmosis inversa. Florecimiento bacteriano. Otras veces, el agua turbia no aparece en el momento en que se llena un acuario. En lugar de eso, aparece días, semanas o incluso meses después. La causa generalmente se debe a la floración bacteriana. A medida que, el nuevo acuario pasa por el ciclo inicial de rodaje, no es inusual que el agua se vuelva turbia o al menos un poco sucia. Llevará de varias semanas a varios meses para establecer colonias bacterianas que sean capaces de eliminar los residuos del agua. Con el tiempo, esa nubosidad se resolverá sola. Las plantas en descomposición o el exceso de alimentos que permanecen sin comer también pueden, causar el agua lechosa que se ve en la floración bacteriana. Independientemente de la causa, no te asustes por las floraciones bacterianas. Mantener el acuario muy limpio eliminando los residuos como las plantas en descomposición y los alimentos no consumidos, aspirando la grava con regularidad y realizando cambios parciales de agua, resolverá rápidamente la mayoría de los casos de floración, bacteriana, agua verde en el acuario. El agua verde es algo más obvio, se debe al crecimiento de algas, deshacerse de ello es la parte difícil, pero si conoces la causa, es más fácil actuar. Aquí están las causas principales del agua verde, demasiada luz. La causa más obvia y la más fácil de curar es el exceso de luz, colocar el acuario bajo la luz directa del sol o dejar las luces encendidas durante demasiado tiempo provocará el crecimiento de algas, reduce la cantidad de tiempo que las luces están encendidas y cambia el acuario a un sitio donde no le dé la luz solar directa. Exceso de nutrientes. Los nutrientes como los fosfatos y los nitratos también apoyan el crecimiento de las algas y también deben reducirse para combatir con éxito a las algas. Un cambio de agua hará un efecto inmediato, pero probablemente no resolverá el problema por completo. Fosfatos. Los fosfatos provienen de dos fuentes, de la materia en descomposición, como la comida de los peces, y de la propia fuente de agua. Si el agua del grifo tiene un alto nivel de fosfato, necesitarás usar un aparato de ósmosis inversa para tratar el agua. También puedes bajar el nivel de fosfatos reduciendo la cantidad de alimento que le das a tus peces. Nitratos. Los nitratos van apareciendo en el acuario con el tiempo a causa de los desechos de los peces. La única manera de eliminarlos es realizar un cambio de agua. Asegúrate de que tu filtro se mantiene limpio y que sea adecuado para el tamaño de tu acuario. Agua amarillenta. Si tu agua parece que tiene colorante de paella, seguramente el motivo diste de haber echado cúrcuma en el agua. En este caso han podido suceder dos cosas, exceso de comida, mira que te lo repito veces, no sobrealimentes a tus peces. Ja, que todavía no sabes cómo alimentarlos. Subiré un vídeo la siguiente semana sobre eso xddd, alimentación peces de acuario, el exceso de, comida origina descomposición en el agua, y colores amarillentos e incluso blancos muy poco estéticos. En este caso, puedes filtrar el agua con carbón activo. Lo tienes que añadir a tu filtro, los taninos, causados por descomposición de madera, si recientemente has introducido un tronco, raíz o rama a tu acuario. Ah, algo muy importante, acuario recién montado, falta de ciclado si acabas de montar tu acuario, y no has tenido la paciencia suficiente como para ciclarlo antes de meter peces, posiblemente el líquido elemento tome un color lechoso. Esto es debido a la presencia del amoníaco y amonio que hay disuelto en el agua y aparece excretado por la orina y branquias de los peces. Si acabas de montar tu, acuario, y no has tenido la paciencia suficiente como para ciclarlo antes de meter peces, posiblemente el líquido elemento tome un color lechoso. Esto es debido a la presencia del amoníaco y amonio que hay disuelto en el agua y aparece excretado por la orina y branquias de los peces.Recuerda que el hobby de los acuarios, es algo relajante que requiere disfrutar paso a paso no corras. Las prisas, son malas como signo de interrogación abierta que hacer si el agua está blanquecina porque no se ha ciclado el acuario. Ante todo, no desesperarse. En primer lugar no introduzcas más peces, hay que sacar adelante a los que están y ahora viven en un medio hostil. Cuantos más peces haya en el acuario peor calidad del agua y más lechosa estará debido a su actividad biológica. Personalmente, en este tipo de casos, lo primero que hago, es un cambio parcial de agua, como. Retiro 1-4 del volumen del acuario y añado agua tratada con un buen acondicionador de agua. Este cambio lo repito dos veces por semana, siempre utilizando acondicionador y tratando que el agua nueva sea lo más parecida al agua vieja. En segundo lugar, dejo el filtro sin limpiar durante una temporada. Es importante que cree las bacterias necesarias para llevar a cabo la filtración biológica. En tercer lugar, si puedes barratienes, añade bacterias del nitrógeno. Es mejor que adquieras bacterias de calidad. Son sedes aerobios y las que llevan demasiado tiempo metidas en un frasco, cerrado dan malos resultados. También existen productos que neutralizan el amoníaco que es aún más perjudicial que el amonio. En cuarto lugar, debes controlar la comida que echas a tus peces. Es imprescindible que no queden restos en el fondo. Todas esas proteínas se descompondrán y polucionarán aún más el agua. Mi quinto consejo, es que compres plantas de crecimiento rápido, como por ejemplo estas, cola de zorro, ambulia, también hay otras muchas válidas, oxigenación adecuada. Por último, te recomiendo una oxigenación fuerte. Puedes utilizar algún aireador o compresor de aire. Te será sencillo encontrarlo en tu tienda de mascotas de confianza. Opta por un aparato silencioso, si no quieres que te zunde la cabeza. Verás como poco a poco el agua va aclarándose y vuelves a disfrutar al 100% de tu acuario. Bueno amigos esto sería todo, comenten si quieren que haga un vídeo de un tema, si les gustó denle un like y que adiós. ¡Suscríbete al canal!